Dicen que por las noches No más él iba en puro llorar Dicen que no dormía No más él iba en puro tomar Jurar que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto ¿Cómo sufría por ella? Que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú Cantaba Cucurrucucú Cucurrucú Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Moría Cucurrucú Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucum Paloma Cucurrucucum No llores Las piedras campas Paloma Que van a saber Y amores Cucurrucucum 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 Paloma Paloma Ya no le llores Cucurrucum 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 Gracias por ver el video